Bueno, la situación es esta y es muy importante decirlo. Ayer aquí en este estudio, en telediario, estuvo Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y dijo que ya había sido identificado esta persona que causó este fatal accidente donde tres jóvenes murieron. Aquí, en este mismo estudio, exigimos totalmente que esta persona, pues, no se quedara como en otros casos, en la plena impunidad. Bueno, todo esto fue ayer y hoy se hizo un operativo especial. Ya fue detenida esta persona. Según la información que da a conocer la Fiscalía de Jalisco, esta persona, derivado de los actos de investigación, así como de los operativos, fue detenido Yigal G. Fue ubicado por agentes investigadores en calles de la colonia Pinar de la Calma, en Zapopan. Estas imágenes que estamos viendo son de Tlajomulco, en la zona conocida como La Rioja. Pero este individuo vive en Zapopan, donde se le informó que existía un mandato judicial en su contra. Así que ya fue detenido. Ya más tarde, el propio gobernador Enrique Alfaro, pues, dio un mensaje a través de las redes sociales, donde, entre otras cosas, señaló que gracias a las investigaciones y al operativo de la Fiscalía del Estado, ya fue localizado y detenido este presunto responsable que terminó con la vida de estos tres jóvenes, que lo único que estaban haciendo era divertirse. Ayer, en exclusiva, tuvimos a la mamá de Estefanía, a la señora Giselle, que con la voz quebrada, obviamente, con la tristeza, con el dolor que solamente se puede tener en estos casos, estaba exigiendo justicia. Pero al mismo tiempo también nos señaló, en esta entrevista exclusiva, que confiaba en las autoridades. Ahora, dice Alfaro, está en manos de un juez, y esperemos que con los datos de prueba en mano, se haga justicia, y no vayan a salir con algún numerito, con que no se cumplimentó la orden como debería de ser, etcétera, etcétera, etcétera. No queremos que esto se quede como el caso del futbolista, 17 mil pesos de fianza. No queremos que esto se quede como el caso de Lady Camaro, que se arreglaron quién sabe cómo y quién sabe cómo llegó la cosa. Aquí estamos hablando de tres jóvenes, y conste, 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 esto es un homicidio, no es un accidente. Esto es un homicidio producto de la violencia vial, producto de la irresponsabilidad. Y si ahora está en manos de un juez, ahí les voy, juez, al que le toque, ahora sí, porque con lo de Malek, no quedaron bien los jueces. Con lo de Lady Camaro, los jueces se hicieron patos. Mañana va a haber una marcha, a las cinco de la tarde. Esa marcha, tenemos que unirnos todos, porque algo así nos puede pasar a cualquiera. Imagínate que estés regresando de una reunión y viene un loco y adiós. Tenemos que exigir justicia al juez que le toque este caso, vamos a estar pendientes. Ahí les voy. No podemos aguantar más injusticias, impunidades, porque sabemos que este individuo tiene palancas. Así que, ojo con este tema, que no se quede nada más así, en el archivo, en el logro. Tiene que haber justicia total. Estamos hablando de tres jóvenes muertos. Así, así de cruel, así de doloroso.